Salto al vacío Arrojado hacia la realidad Corta ya la cuerda que te amarra Esa misma que no deja ver más allá El aire queda, olor a sueños La sensación de caminar sin peso No hay nubes negras, el cielo abierto Estar dispuesto a empezar de nuevo Y volver a ver De oritos invisibles A caminar sobre montañas Cerca de la raíz El destino es instante Sin mirar atrás Para levantarse Escribir la historia El tiempo es aquí y ahora De prenderse para aprender Es el corazón quien empuja la magia Árboles florecen, un río se calla El sol despierta dibujando el alba Y un deseo, naufragio, memoria Y olvido tachar pasados Viviendo el presente Y volver a ver De oritos invisibles Hasta caminar Sobre montañas Cerca de la raíz El destino es instante Sin mirar atrás Para levantarse La vida es desierto No hay falsas promesas Defiende un mundo De norte y sur El dios o el infierno Los que detienen la noche Separa el miedo Y volver a ver Meteoritos invisibles Hasta caminar Sobre montañas Cerca de la raíz El destino es instante Sin mirar atrás Para levantarse Y volver a ver Meteoritos invisibles Hasta caminar Sobre montañas Cerca de la raíz El destino es instante Sin mirar atrás Para levantarse Para tener aliento Hay que tener desaliento Para levantarse Hay que saber caerse Para ganar Hay que saber cuidar Gracias por ver el senhor ¡Vale! Espera la raíz Quedera blame Espera Keep Yo Ve Me